Durante una rueda de prensa llevada a cabo este día en la isla de Cozumel, se realizó la presentación oficial del programa de actividades y la cartelera artística de la tradicional Feria del Cedral en honor a la Santa Cruz de Sabán. De acuerdo con el programa oficial, se dará inicio el 23 de abril y tendrá fin el 3 de mayo próximo, expresó Gerardo Chan Cárdenas, director de eventos generales. Iniciamos el domingo 23 de abril a las 5 de la tarde con la bajada y procesión de la Santa Cruz de Sabán por las calles del Cedral. El viernes 28 de abril, en el arco de la entrada del poblado, tendremos la noche regional con una proyección y performance y el protocolo de bienvenida y corte del listón inaugurado. El sábado 29 de abril, tendremos la fotografía conmemorativa en el monumento a Casimiro Cárdenas y la coronación de la reina madrina flor más bella del Cedral, reina de los cabalgantes, flores, capullos y botones. Al igual tendremos el protocolo de declaración inaugural. Ese mismo día tendremos la conmemoración del Día Internacional de Danza, vivir danzando a cargo de la subdirección de cultura. A las 9 de la noche, en la palabra principal, tendremos la presentación de un grupo musical para bailar. Domingo 30, contaremos con la dirección de deportes, encabezado por la maestra Rossi, la carrera pedestre clásica del Cedral 10K 2023. Seguidamente, la carrera ciclista clásica del Cedral 2023. El torneo de ajedrez Cedral 2023. 11 de la mañana, ofrendas y danzas hispánicas en honor a Santa Cruz de Sabana, continuando a las 2.30 de la tarde. A la 1 de la tarde, tendremos la recepción de la tradicional cabalgata. 1.30, misa católica. A las 5 de la tarde, tendremos la carrera de colores. Lunes 1 de mayo, tendremos a las 4 de la tarde, la presentación artística y cultural a cargo de la Casa de la Cultura y Shell, del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo. A las 9 de la noche, tendremos la presentación de los jugulares en la palabra principal. El martes 2 de mayo, tendremos a las 12 del día, Mister Cedral 2023. 5 de la tarde, el evento artístico-cultural Baquería Yucateca, a cargo de la subdirección de cultura. Miércoles 3 de mayo, a las 1.30 de la tarde, tendremos la misa católica. Seguidamente, a las 6 de la tarde, el baile de la cabeza de Cochino y el protocolo de clausura. A las 9 de la noche, en la palabra principal, tendremos presentación de equipo musical para bailar en la palabra principal. Cabe destacar que tendremos las novenas católicas correspondientes al poblado del Cedral. Por su parte, la presidente municipal de Cozumel, Juanita Alonso Marrufo, dio a conocer la presentación de la banda originaria de Mazatlán, Sinaloa, Tierra Sagrada. Asimismo, un show cómico regional. Contaremos con la presentación artística el próximo 2 de mayo de una agrupación del regional mexicano originaria de Mazatlán, Sinaloa. Y el 3 de mayo, durante el cierre de esta celebración, contaremos con la picardía y talento de un artista con un show cómico regional único en la península, me refiero a Nani Namú y sus estrellas. Contando además con la presentación cada noche de un grupo musical local para invitarlos a todos a bailar. Espero que disfrutemos juntos la tradición que nos llena de orgullo e identidad como cozumeleños. Durante el evento se desarrolló la presentación y develación del póster oficial para esta tradicional celebración.